Voy a comenzar con una frase jocosa de fiesta, ¿no? Cuando uno llega y se pega una rasca, se emborracha, hace daño y todo, y la gente termina barraca con él. Entonces uno termina diciendo, ¿pa' qué me invitaron entonces? Eso debería decir el Cali en este ingreso cuadrangular. ¿Pa' qué se metió el Cali a hacer esto? Hacer este bochorno. Y así como a Jaime de la Pava se le aplaude los puntos que hizo y la clasificación que hace rato no tenía, también se le debe criticar un aspecto histórico en el Cali. Un punto de doce en cuadrangulares. Un punto de doce, es una vergüenza absoluta. Y más allá de eso, ubicar jugadores que la gente resiste. Es como la crónica de la famosa muerte anunciada de Gabo, de Gabriel García Márquez. Los hermanos vicarios iban a atentar contra Santiago Názar, todo el pueblo lo sabía. O sea, hoy todo el pueblo gritó durante el conocimiento de la nómina. Todo el pueblo gritó, no meta al Daír, ¿para qué Mera? No, los metió. Y Mera desafortunadamente para mí, porque debo decir algo en favor de Mera, no merece irse como se está yendo. Mera es un referente del Cali. Mera estuvo en un título importante y fue figura con Deportivo Cali. Entonces ahí me duele que un jugador como esto se vaya por la puerta del patio como se está yendo. Pero claro, en lugar de hacerle un favor Jaime de la Pava, lo pone justo frente al Tolima, hermano. ¡Frente al Tolima lo pone! Entre semejante equipo que juega de memoria, un equipo rápido, de vértigo, de transición. Y claro, Mera termina en los cuatro goles que le hizo el Tolima, en los primeros cuatro goles que le hizo el Tolima al Cali y mis cuido en fotos o video. En todos aparece Mera. Y sobre todo en este primer de hoy, un saque de banda infame que le hace un gol al Cali. ¡Gol de barrio! Eso no lo he visto ni en la cancha de rollones del Sena. Saque de banda, da en la espalda, Mera se queda pegado jugando estatua y aparece de atrás el muchacho Facundo Bonet y la manda a guardar al fondo del coder. Nada que hace Rodríguez, que antes había salvado mucho. Y después la segunda, el segundo gol. Bueno, el Cali empató a través de una acción que me dice el profesor Sainz, que está bien invalidada porque Teo está adelantado, está en la posición del remate de Mera de cabeza, que es un golazo de Mera. Lamentablemente la invalida. Y acto seguido, otro gol del Cali con error. Gol de Tolima con error. Saca a Rodríguez, Teo pierde la pelota arriba, no era riesgo, pero Akin rechaza terrible. La deja en poder del Tolima, toma la contrapierna al Daír, le hacen un 8 que parece un 16 y 24, lo hace Gil y simplemente elude el arquero Rodríguez sin nada que hacer y la mete al fondo del cordel. Y pudo ser tercero y pudo ser cuarto. Terminó Cali despidiéndose de su admisión, bueno, todavía no, falta de partido con Junior, de manera pálida, de manera vergonzosa, a pesar de que el partido en el balance general, repito, hasta antes del gol del Tolima, no era un partido mal jugado, era un partido con alternativas parejas, de porterías, la primera parte fue un partido duelo de arqueros espectacular, Volpi y Rodríguez espectaculares, dos muy buenos arqueros, Volpi tuvo tan solo un error, que por poco le cuesta un gol, salvó César Haidar, y el tiro de esquina, pero después fue contundente Volpi, ratificando que está cerca de jugar su tercera final, jugó una con el América, campeón, jugó una con Deportivo Pasto, fue su campeón, y está a puertas de jugar una final Maneto Volpi, algo tiene Volpi, y Rodríguez, muy bien, el tema del Calderas se viene a, a revisar, en qué jugadores se deben ir, porque tiene que haber una poda impresionante, y el técnico, como lo he dicho, están pensando en que no continúe, esto de hoy, esto sube, no, Mera, Aldair, frente al Tolima, exposición, esto no es darle, una despedida, a Mera, es despedirlo mal, tenerle rabia, hacerlo, someter al escarnio público, 2 por 0, termina perdiendo el Calderas de Tolima, que hay mucho más equipos, eso sí, equipo de transición, de memoria, y otro detalle, ese técnico, que está a punto de jugar su segunda final en Colombia, David González, sí, David González, fue el mismo que estuvo en Pansi una noche, y entró, a ese reality, que hizo el Deportivo Cali Ridículo, entre otras cosas, entró Chaché, se encontró con González, se vio en la mano, listo, ya hablé de vos, yo también hablé, a ver qué deciden, que decidan lo que quieran, no fue ni uno ni otro, fue el profesor Jaime de la Pava, por descarte, pues hoy el técnico ese, que pasó por Pansi, entró a Pansi, y entregó un proyecto, termina siendo, estando cerca, de una final más del campeonato colombiano, qué manera precaria de terminar, por eso la llegada de Marulanda, la llegada del central, Mesa, que hace seis meses no juega, la llegada del otro lateral, del Gómez, de Medellín, la llegada de la Mejía, la llegada del volante Coronel, la llegada también de Javier Reina, la llegada del Autaro Villegas, y un par de jugadores más que buscan, ojalá pueda cambiar, en mucho porcentaje, lo que el Cali tiene como funcionamiento hoy, el Cali nunca para mí mostró facetas, de juego contundentes, clara, no, salió producto del azar, de la individualidad, y lo que pareciera por momentos determinantes, brillo en cada jugador, lamentablemente, lamentable lo del Cali, un punto de doce, que va en la historia, por eso hasta hubiese sido mejor, hubiese sido mejor, para qué me invitaron, carajo, este cuadro, para qué te invitaron, deportivo, que le cuadrangulares, para hacer esto, era mejor hasta el lugar de entrada, una hora ya para todos.